¡Pero qué tal estáis mis queridísimos Jedi's! Venga, ya está hecha la intro Chicos, hoy vamos a chetar a un medio centro Que bueno, ya lo estáis viendo en pantalla, ya lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura ¡Sí! ¡Vamos a chetar a Frankie de Jong! ¡Frankie! 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 No sé por qué digo eso, pero me hace gracia ¡Frankie! Es que no sé por qué lo digo, no sé si hay algún chiste con eso, si lo escuché alguna vez Pero siempre digo lo de ¡Frankie! Bueno chicos, como veis, le faltan 12 niveles por subir a Frankie de Jong Vale chicos, si no me he equivocado al contar, son exactamente 44 jugadores los que le vamos a meter a de Jong ahora mismo Vamos a ver, va a subir a nivel 58, tiene 63 niveles Yo creo que lo vamos a llevar a tope, con que multiplique alguno, pues llegaría a tope Pero claro, es que es creador de juego de Jong, así que puede que ninguno multiplique ¡Vamos a ver chicos! Si hay un poquito de suerte, 177.000 Yo creo que tiene que llegar a tope, venga ya, venga ya, tiene que llegar a tope Tiene que llegar a tope, nivel 58, falta muchísimo Espérate, espérate 59, 60, yo creo que no llega, yo creo que no llega No va a llegar a tope por muy poquito tío Por muy poquito no va a llegar a tope de Jong No te creo tío, no te creo, no te creo que no llega a tope No te creo que no llega a tope No va a llegar, no va a llegar por muy poquito No va a llegar por muy poquito chicos 63, 63, llega hasta nivel 63 ¿No? Ya está a tope, está a tope Creo que solo podría llegar hasta nivel 63 Está a tope chicos, está a tope de Jong Ha subido, bueno ha subido un montonazo de cosas Creo que es de mis mayores chetadas, 177.000 Creo que ponía una auténtica locura Me gusta mucho chicos, me gusta mucho Franky de Jong Pero que chetada tan bestial acabamos de meterle a de Jong Sé que te ha gustado, sé que te ha encantado Así que ya lo sabes, esta es tu oportunidad Aprovecha este momento y suscríbete Suscríbete ahora mismo, ya lo sabes Suscríbete, vamos Bienvenido a esta gran familia Ahí está chicos, 63 niveles de 63 Impresionante, impresionante de Jong ¿Queréis ver cómo juega este pedazo de jugador absolutamente bestial? Pues acompañadme en este partido Que seguro que va a ser descomunal Bueno, no estoy muy seguro Bueno, que sí, que coño Vamos a crear magia Vámonos Neymar, que buena, perfecta Mira como va Mané para Neymar otra vez Vámonos Neymar, vámonos Neymar, Neymar, Neymar ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, pues si quieres aprender este tiro tan lamentable Es el tiro avanzado y tengo un tutorial para hacerlo Sí, yo A pesar de haber hecho ese tiro que, bueno, básicamente no tiene ningún sentido Pues sí, he hecho un tutorial para aprender este tiro Muy, muy raro todo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que he visto a Marquinhos quedarse totalmente quieto Y pasar totalmente de la jugada Y ahí está el primer gol en contra Como ya les decía, mi rival, pues es muy bueno Va Modric, va Modric No puede hacer nada excepto dar el pase para Suárez Y todos van con Modric por alguna razón Venga, vamos, qué buena Vámonos Auba, vámonos Auba, vámonos Auba Vamos Auba, por cuerpo puede Auba, por cuerpo puede Auba Eso es, eso es, eso es, eso es Tiene que ser gol Tiene que ser gol Ahí está el golito con el tiro Ha avanzado por el medio de la portería Y de Gea colaborando bastante También hay que decirlo Yo he puesto ahí a correr a Aubameyang con Jordi Alba Y yo digo, tiene que ganar Aubameyang por cuerpo ¿Sabes? Vámonos Auba ¿Qué dices? Madre mía, estos gols, estos gols, chicos Estos gols, estos gols, estos gols Es que... Uuuu Iba a decir, es que lo voy a venir Mané, 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 mané Viva de Jong, viva de Jong Le tengo que dar el balón Neymar otra vez Neymar, 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 Neymar Neymar Jr Vamos, Frenkie Frenkie, la centra Frenkie Iba a Aubameyang Y golito de Aubameyang En tiro avanzado Tengo una Ova que tiene más sellesa Pero creo que no es este Creo que este tiene cañonero No te creo, no te creo, no te creo No te creo, qué suerte acaba de tener Qué suerte acaba de tener ¿Habéis visto ese rebote? Que ha sido absolutamente demencial el rebote No te creo, no te creo, no te creo Bellerín, por favor, por favor, Bellerín ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otro rebotito, tío! ¡Colega! ¡Colega! ¿Qué pasa con los rebotes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que estamos locos o qué? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego, tío? Si yo venía de buenas Pero tú fíjate lo que me están haciendo Dos rebotes ahí Dos rebotes Dos goles de dos rebotes De esa manera, tío De verdad, de esa manera De esa manera Es que me parece demencial Me parece demencial lo que acaba de pasar ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos, Neymar! Al palo, tío Al palo, por favor, por favor, tío Por favor, por favor Es que no puede haber un vídeo mío sin palos Llegan... Vale, vale Pues llegan los míos Aubameyang que se queda totalmente parado ahí Pues nada Sigue, sigue parado Aubameyang Sigue ahí No recuperes el balón Venga, di que sí Pases al portero Lo que me faltaba Jaulita Venga, jaulita Un poquito de jaulita Eso es, eso es Venga, dásela al portero otra vez Si tienes ganas Si tienes ganas Si es que lo sabía Se ve venir Es que se ve venir Todos los partidos que pierdo No todos Pero la gran mayoría son así, tío La gran mayoría de los partidos que pierdo son así Lamentables Dime tú que esto no es lamentable Explícame tú si esto es lamentable o no es lamentable Es que de verdad Con dos goles de arrebote Konami Es que Konami ayudando a este tío a ganar De verdad Es impresionante Vamos, Messi Vamos, Messi Por favor, Messi Por favor, Messi Por favor, Messi Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar No va a ser gol ¡Vamos! 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 Y se echa con todo el ataque en esta jugada Espérate que igual le pillo en una contra ¿Sabes? Espérate que igual le pillo en una contra La verdad es que estaría bastante bien El portero está El portero está en mi área, eh Su portero está en mi área Vámonos 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 Vámonos, Messi Vámonos, Messi Por favor, tío, Messi Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Mira, mira Si me llegan a dejar Hubiese marcado, tío Hubiese marcado a puerta vacía, además ¡Ah! ¡Qué partido! Vale, chicos Tenemos un rival de 900 puntos 62% de victorias Y ha estado en mil puntos De Jong, De Jong, De Jong, De Jong Fíjate, De Jong ¡Qué bueno, De Jong! Eso es La pared por aquí Mbappé Otra vez Mbappé Mbappé, 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 Mbappé ¡Qué poco me ha faltado ahí con el tiro avanzado! Vamos, De Jong ¿Cómo recuperas, De Jong? Eso es, De Jong Date la vuelta Perfecto, De Jong La verdad es que lo está haciendo muy bien De Jong De momento Lo está haciendo muy, pero que muy bien Lo está haciendo francamente bien ¿Sabes por qué? Se llama Frankie Bueno, ya me entendéis ¡Suscríbete para más chistes lamentables! Vámonos, Mane Vámonos, Mane Vámonos, Mane Se da la vuelta, Mane Mane, 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 Mane ¡Ronaldo! ¡Madre mía! ¡Qué paradón del portero! ¡Vámonos, Roberto Carlos! ¡Qué pena, tío! Me podía haber caído el rebote a mí Vale, va Ronaldo por aquí Voy a tener cuidado con Ronaldo No me gusta esto, no me gusta esto ¡Uf! ¡Qué mal, qué 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 mal ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Y gol, tío Y gol, y gol, y gol Y me como un gol En el primer tiro de mi rival Pues me comió un gol ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pase! ¡Uy, qué pase! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No te creo que me haya parado eso el portero Sigue Ronaldo ¡Ay, ay, 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 ay Arregate, arregate Vámonos, vámonos ¡Mbappé! Y me la para el portero otra vez Tío, ¿qué pasa aquí? ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos, Neymar! Ahí está Ronaldo ¡Ronaldo, Ronaldo! ¡Al palo! Es que no puede haber vídeo mío sin palo, colega No puede haber vídeo mío sin palo ¡Vámonos, Mbappé! ¡Mbappé, Mbappé, 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 Mbappé! ¡Vamos! ¡Ahí está, Mbappé! ¡Por fin! ¡Por fin conseguimos un gol! ¡Ahí está! ¡Bien, Mbappé! Yo entiendo que a lo mejor hay gente que... No, 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 no La conexión, colega La conexión, la conexión, la conexión La conexión, la conexión Lo habéis visto ¡No te creo, Mbappé! ¡Tira puerta! ¿Habéis visto lo que ha pasado con la conexión, tío? ¡Qué lamentable, qué lamentable! ¡Mbappé, Mbappé, Mbappé! ¡Date la vuelta, Mbappé! ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Otra vez, Mbappé! ¡Otra vez, Mbappé! ¡Sigue Frenkie! ¡Sigue Frenkie para Neymor! Y la para el portero otra vez, tío Ya basta de paradas Ese portero Ese portero, vamos Yo creo... ¡Uf, uf, uf! Por favor, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué hacéis ahora? Que he visto a De Laeta ahí Que iba para adelante No entiendo por qué No entiendo por qué No te creo, no te creo Segundo tiro, segundo gol Es increíble, tío Segundo tiro, segundo gol Es que lo sabía Es que lo sabía Lo veía venir, tío Lo veía venir Segundo tiro, segundo gol Por favor, eso es Eso es Que pase mal, lamentable Evira que no quiere el balón Ahí Koulibaly que tampoco colabora Le dejan totalmente solo Por alguna razón Dejan solo a Ronaldo Y el gol Pues no, se va afuera Pues nada Es que, de verdad Es que me faltan ganas ahora mismo Me faltan ganas, tío Es que no apetece, tío No apetece Te lo digo en serio Te lo digo en serio Mira, de verdad No tenías para dónde dar el balón No tenías para dónde dar el balón Excepto contra Suárez No te creo, no te creo No te creo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Buena parada, Ter Stegen Vamos a ver Más o menos por aquí Y le damos un poquito más de potencia Ahí está Mira, 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 mira ¡Uh! Roberto Carlos Qué bueno es Vamos, de Jong Haz algo de Jong Por favor Que te he chetado a tope ¿Sabes? Llevo mucho tiempo queriendo Llevo mucho tiempo queriendo chetarle a tope Y la verdad que no está mereciendo la pena Vámonos, 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 vámonos Ahí está Aubameyang Con el tiro avanzado Ya lo sabes Si quieres aprender a hacer el tiro avanzado Pincha aquí Te dejo un tutorial bastante bueno De tiro avanzado Y tiro básico Y otros Bueno, el tiro manual Que tampoco hay otros más Hay otro más El tiro manual El avanzado El básico Y el manual Es muy bueno Y aprenderás cómo hacerlo Para marcar, pues, muchos goles A pesar de que yo suelo fallar bastante Pero bueno Yo ya fallo por inercia ¿Sabes? A mí es que me gusta fallar No te creo Vale, perfecto Ahí está Testen, vámonos Lo de que me gusta fallar Lógicamente es ironía A mí, pues Lo que me gustaría es marcar gol En cada jugada Y de hecho es lo que pretendo Pero no me sale ¡Vamos, Mbappé! ¡Uy! Qué paradón del portero Falta, tío O sea, lo hemos visto todos Era falta ¿Qué hace Koulibaly Dejándose el balón atrás? Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, 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 uy Casi me marca gol, tío Casi me marca gol ¿Habéis visto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué lamentable toda esta jugada Es que de verdad, tío Es que de verdad Es impresionante Es impresionante Yo no puedo más con este juego Yo no puedo más con este juego Perfecto Seguimos De Jongai Vámonos Se va Mbappé 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 Ahí está El 2 a 1 Perfecto Eso es, eso es Y no te creo Es que tiene que ser Una vez por partido Tiene que ser una vez por partido Vamos a ver Dembele Perfecto Eso es Vamos, vamos Dembele Vamos Dembele Perfecto Mbappé ¿Pero por qué no tira? ¿Por qué se da la vuelta, tío? Que sé jugar con el tiro avanzado No me digas eso, tío No me digas eso Vámonos Mira qué pase tengo ahí Vamos, perfecto Dembele Corre, corre Dembele Tengo a Messi Por favor, no pares de correr, Messi No pares De verdad, tío De verdad, de verdad Yo dejo de jugar a esto Venga, tío Por favor, por favor Si estaba Messi ahí Solo para empujarla Bueno, solo para empujarla No exactamente Pero ya sabes Un tiro bastante fácil de Messi Y hubiese sido gol Pero claro Si no sale así Pues perfecto Y ahí Pues casi me cae el 2-2 Así, de la nada De repente Segunda parte Perfecto Minuto 84 Ay, qué desesperación Que tengo en mi corazón Se va a abandonar el partido Ya que un error imprevisto Impide que se pueda continuar No me digas No me digas que me van a quitar Y me quitan el partido Y me quitan el partido, tío Tercer intento Tercer intento de ganar un partido Y me ocurre esto Fijaos en esto Fijaos en esto No me lo estoy inventando Fijaos en mi rival Mira el rival que es Es este mismo rival Y justamente en el 84 Se va En el 84 se va Por un error inesperado Es que Konami no me va a dejar Ganar ningún partido Lo digo en serio O sea, el primero Ya lo hemos visto El segundo también El tercero es este Vamos a seguir Vale, chicos Mi rival tiene casi 900 puntos Creo que tenía 899 Vamos, Roberto Carlos Eso es Vamos, vamos, vamos Mira, vamos, mira ¡Oh! Qué pena, de verdad ¿Cómo la puede parar? Vamos Mbappé Y tira fuera, tío Y tira fuera ¿Cómo tira fuera eso? Vale, muy bien Y aquí me la acaba de liar Primer tiro Y para adentro Desde fuera del área Para adentro Pues muy bien Con Mertens Mertens Pues muy bien Mertens mismo Desde fuera del área Todos me van a marcar Primer tiro Primer gol Mbappé Date la vuelta Mbappé Viene ahí Dembele Vámonos Mbappé Dembele otra vez Neymar Fíjate Neymar La que lía Neymar La que lía Neymar 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 Al palo Es que en todos Los malditos partidos Tengo que dar al palo En todos Vámonos Buena jugada ahí Buena jugada Perfecto Vamos, vamos Neymar Te veo Neymar Te veo Neymar Te veo Neymar 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 Y me la para el portero Vale, 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 vale No, el pase para atrás No Para atrás No Para atrás No ¿Qué pasa? Segundo tiro Y la para Alisson Menos mal Con Payet Desde fuera del área Con la pierna izquierda Pensaba que iba a ser gol Fíjate Vámonos Vámonos Savic Vámonos Savic Vámonos Savic Y me la para el portero Otra vez Ya va Vámonos Vámonos Eso es Savic Otra vez entramos para adentro Vámonos Savic Eso es Y al palo Otra vez Dos palos en este partido Si me va Ronaldo Si me va Ronaldo Aquí ya no me importa Ronaldo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado El rebote le cae justamente a él Y el 2 a 0 Evidentemente Porque en el rebote No le iba a caer justamente a él Delante de la portería Todo goles de rebote Todo goles Tiros míos al palo Llevo dos tiros al palo Mi rival lleva Un gol de rebote Ni me acuerdo Porque es que ya ni me apetece acordar Damos esto como normal Dos tiros en un partido Que mi rival me haya marcado En su primer tiro a puerta Y que después Me haya marcado Pues básicamente En un regalo De rebote De cosa rara ahí Bueno pues sí Después de dos palos míos Sí, lo típico La tocada de huevos Que me está haciendo ahora mismo el juego No os lo podéis ni imaginar Un rival de 703 puntos 40% de victorias A ver si esta vez puede ser Vámonos Mbappé 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 Pero tío no te des la vuelta Es que no te des la vuelta Ya está bien de darse la vuelta Mbappé tío Es que de verdad Para, para de darte la vuelta Y sé cómo se juega Con el tiro avanzado Tío Para de darte la vuelta Sé lo que estaréis pensando Quítate el tiro avanzado Es que con el otro Van a hacer exactamente lo mismo O sea no lo mismo Porque no se van a dar la vuelta Porque no voy a apuntar para atrás Pero lo de los palos Y todo lo demás Va a pasar exactamente lo mismo Además no tiene nada que ver El tiro avanzado Con que mis jugadores No estén despiertos por el campo Hagan coberturas raras Y básicamente Pues no den un pase bueno Vamos Neymar 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 Pero mira que regate más lento Le he pedido una marselleza Y hace una cosa totalmente diferente No entiendo nada tío De verdad Encima Neymar Haciendo un regate Con esa pesadez Que Neymar es súper ligero ¿Sabes? Pero bueno Da igual Da igual No voy a pensar Nada malo del juego Vámonos Neymar Por favor Ahí está Gracias Venga Muchas gracias Neymar A ver si ganamos el partido Y felices todos Vámonos Mbappé Veo a Neymar Veo a Neymar Dásela a Neymar Vámonos Neymar Vámonos Neymar 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 Contra el portero Pues vale Muy bien Pues muchas gracias Vamos Ronaldo 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 Vale Me la he jugado Porque es que me apetecía Vamos de Jong Fuera desde ahí tío De verdad Puede haber algún rebote más Puede haber algún rebote más Y Madre mía La saca Testein Al palo ¿Sabes? Vale Ahora es mi rival El que da al palo Me toca a mí ganar Supongo ¿No? O como va esto Perfecto Mbappé 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 Y al palo otra vez Tío de verdad De verdad Cuatro partidos seguidos Cinco palos en cuatro partidos Es un número normal Y encima es que en el primer partido No recuerdo si he dado al palo o no Vámonos Vámonos que parece que vamos a ganar Por fin Después de mil años Pues vuelve la victoria A nuestro club Sinceramente no me hace ninguna ilusión Porque Porque sencillamente Pues no Madre mía De verdad De verdad De verdad Que lamentable todo Que lamentable sois Colega Que lamentable sois Todos los jugadores Son lamentables De verdad Es que fíjate Hasta en esa jugada No sabe sacar un pase O que Que pasa tío Que no me hace ilusión ganar Es que así no me hace ilusión ganar Te lo digo en serio Tengo que dar al palo En todos los partidos Cuatro partidos consecutivos Cinco palos Nueve tiros para marcar un gol Mi rival ha tirado dos veces Yo he tirado nueve Casi casi acabamos en pase Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo sinceramente No me lo he pasado demasiado bien Grabando No ha sido el vídeo más feliz De mi canal Evidentemente No siempre soy así Casi siempre intento transmitiros Toda mi alegría Toda mi energía Pero es que también hay días malos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasarnos por el canal Suscríbete si no lo estás Y que os espero a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Y que la fuerza os acompañe ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo de PES 2019 ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo de PES 2019